Amigos de Canal 15 muy buenas tardes yo soy Erick Martínez y el día de hoy ustedes y nosotros vamos a disfrutar de los 15 años de dos princesas ellas son Fernanda y Rita y tienen una increíble fiesta para todos nosotros así que acompáñenme y es un momento muy especial para mí pues me encuentro con Fernanda y con Rita Martínez que el día de hoy están cumpliendo sus 15 años y de verdad que bonitas pequeñas sobre todo que bonita fiesta tienen platíquenme cómo están y antes de eso pues hay que mencionar que son cuatas ustedes pero yo las veo muy parecidas pero bueno cuéntanos cómo se le están pasando excelente gracias a Dios todo muy bien oye cómo no pues si las vemos con unos hermosos vestidos disfrutando de un gran sueño cuéntanos cómo empezó esta esta esto de ser una fiesta entre ustedes dos el que las dos hayan querido pues que se hiciera pues de primero las dos no estábamos muy convencidas pero pues ya se realizó el evento pues se ven muy bonitas cuéntanos un poquito de sus vestidos son iguales o parecidos cómo los decidieron dónde nuestros vestidos son iguales y pues principalmente ella los eligió en la tienda los gatitos y pues yo nomás acepté ok pues definitivamente aunque ella lo haya elegido hiciste una muy buena también elección en aceptar las decisiones cuéntenos un poquito qué momentos van a vivir en la fiesta y tienen un vals o van a hacer un vals con el papá no sé qué planes tienen para esta fiesta pues el vals ya lo hicimos y ahorita convivir un rato con los comitados convivir y a bailar y ahora sí que a sacarle brillo a la pista y ahora sí que el vestido le pase lo que le tenga que pasar de eso se trata en esta fiesta así que algo que quieran decirle a sus amigos que los acompañan vemos a muchos chavitos de su edad así que algo que quieras decirles a ellos pues estoy muy agradecida con todos los que pudieron acompañarnos en este evento más que especial para nosotras al igual que a nuestra familia y pues a ustedes perfecto señorita pues también algo muy directo que tengas que decirle a tus papás abuelitos que gracias por ayudarnos a realizar este evento y que los quiero mucho chicas pues muchas felicidades de verdad se ven hermosas y es un gusto para mí poder estar en su fiesta así que vamos a conocer qué más tienen preparado para nosotros gracias me encuentro en estos momentos con la señora cristina el señor arturo que el día de hoy hicieron posible el sueño de sus hijas fernanda y rita señores cómo están buenas tardes buenas tardes muy contentos de que estén aquí gracias hay un gusto acompañarlos y de verdad pues por ahí la mamá del papá fue la cómplice de invitarnos de hacernos partícipes de estos momentos bien bonitos cuéntenos de la preparación de una fiesta de 15 años y doble cómo les fue bueno primeramente buenas tardes bienvenidos pues muy atareados pero valió la pena todo el esfuerzo todo las carrereadas estamos muy contentos definitivamente aparte como no ver esas pequeñas tan bonitas sus vestidos son muchos detalles los que se verán una fiesta de 15 años así que cuéntenos cuánto tiempo para preparar una fiesta de 15 años que si al preparar para una quinceañera está complicado para dos yo pienso que es doble un buen trabajo efectivamente si fue pesado pero me siento muy satisfecha muy feliz de verlas tan contentas y se está fluyendo hermosa la fiesta les agradezco está muy bien y el día también está prestándose totalmente señor cuéntenos que degustó la gente el día de hoy antojemos a la gente ahí en casita que comieron en esta fiesta bueno este trajimos carnitas carnitas yo creo que toda la gente les gusta y pues muy a gusto la fiesta muy muy animada por el grupo que viene de enrique estrada el grupo y pues bien ambientados es lo que se trata que disfrutar todos las quinceañeras y los invitados eso se trata y lo están logrando muy bien así que muchísimas felicidades por su evento y pues bueno algo que quieran agregar para sus hijas en este día no pues ellas saben perfectamente que las amamos y todo este esfuerzo es para que ellas estén felices y que cuentan con nosotros para siempre perfecto el papá por acá por favor les deseo toda la felicidad del mundo a mis hijas mis princesas unas cuatitas este pues no muy contento muchísimas gracias al contrario gracias a ustedes y pues la fiesta también es de ustedes así que vámonos a seguir disfrutando de estos bonitos 15 años muchísimas gracias muchas gracias nos encontramos con la señora carmela hernández el señor rubén hernández que el día de hoy son abuelitos de las quinceañeras en este caso por cierto niñas súper bonitas como esta señora muchas gracias pues bien contenta porque la fiesta está bien bonita muy sana y las quiero mucho y les deseo lo mejor de la vida oiga y como no si le digo que son unas niñas que se ve que tienen un ángel bien padre y obviamente ustedes pues lo saben mejor que nada cuéntenos el abuelito pues oiga como son esas pequeñas tremendas no juguetonas como son bueno son como todas las morrillas verdad muy traviesas juguetonas sanas y muy bonitas muy lindas bueno pues oigan platiquen un poquito de la fiesta señora como se desarrolló todo como en que les tocó ahí acompañar al tanto a las quinceañeras como a su hija a su yerno si este pues en todo en todo desde que empezó la fiesta y pues estamos muy contentos porque pues todo ha salido hasta ahorita bien gracias a Dios y se ve que la gente también está bien cómoda con la fiesta obviamente como invitados pues son parte muy importante así que para finalizar algo que le quiere decir a sus princesas en ese día bueno yo les quiero decir que me da mucho gusto que hayan cumplido los 15 y que Dios las bendiga siempre perfecto pues muchísimas gracias y sabe que está el caballo dorado allá adentro entonces vamos a bailar lo seguimos con más gracias Tengo el gusto de encontrarme con la señora Uvalda Vásquez que es abuelita de las quinceañeras y con sus tíos Carmen Martínez Marco Martínez Oigan pues para empezar señora gracias por la invitación porque sabemos que ella fue quien nos marcó para hacernos partícipes de estos bonitos momentos que están viviendo con sus nietos platíqueme señora como está como se siente al ver a sus pequeñas pues ya que están creciendo ah pues primero muy contenta le doy gracias a Dios porque nos ha permitido este llegar a esta edad de acompañar a mis nietas y darle gracias a Dios que están bien y sanos y que gracias a Dios permitió a mi hijo cumplirle su deseo de su fiesta Oigan que fiestas se aventaron la verdad el baile está muy padre por allá investigamos un poquito la comida el pastel hay muchos regalos sobre todo el ambiente familiar sabemos que su esposo anda disfrutando allá en la fiesta no nos lo pudimos traer pero también anda disfrutando también de esta fiesta así como ustedes acá los tíos pues platíquenos un poquito de la organización de la fiesta como les tocó estar ahí acompañando tanto a su hermano a su esposa y obviamente a las niñas pues si fue un evento familiar fue un apoyo de toda la familia y aquí estamos disfrutando los 15 años de mis sobrinas Fernanda y Sofía perfecto algo que quiera decirle por favor a sus sobrinas que de verdad que son unas niñas bien bonitas si bueno simplemente este pues que Dios nos las bendiga nos las siga que ya saben que pues las queremos mucho y les deseamos lo mejor y que sigan disfrutando esta fiesta que sea inolvidable para ellas perfecto y para finalizar quiero que la abuelita nos diga algo para sus nietas para toda la familia que los acompaña y pues también peligro para su esposo que anda allá adentro disfrutando ah pues que yo les deseo que sigan como son hasta ahorita de unas buenas niñas y que le den gracias a Dios que el esfuerzo de sus padres este hizo para que les complacieran en sus 15 años que las quiero mucho y que Dios las cuide y las bendiga siempre perfecto pues la familia por parte del papá está acompañándonos en estos momentos así que vamos a checar más detalles y saben que el baile está muy bueno así que pues vamos a echar un bailecito señora vengase seguimos con más gracias señora seguimos y con este ambientazo terminamos de disfrutar de todos los momentos de la fiesta de Fernanda y de Rita muchísimas gracias a las personas que nos hicieron participar y sobre todo a las dos hermosas princesas les deseamos lo mejor hoy y siempre agradezco las imágenes de Memo Delgado y reportando para Glamour yo soy Erick Martínez